Bueno, en este programa especial de Hoy es Cine, que vamos a hacer en el 2020, primero de este 2020, donde nos ha cogido una pandemia a ambos países, vamos a conectar, como siempre, con nuestro compañero, amigo, productor, actor, director, Néstor Catino, de Buenos Aires, desde Buenos Aires, Barcelona, Buenos Aires, Conexión. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estamos? Hola, buenas, hola, ¿qué tal? Acá muy bien, con un poquito de frío. Bueno, nosotros ahora estamos entrando en la época de temporada fría, pero bueno, afortunadamente bien. Bueno, aquí vamos a entrar en la temporada del calor, es al revés, ¿no? Como siempre. Como siempre, vamos a contramano. Vamos a contramano, sí. Creo recordar, hace unos años, cuando empezábamos el programa Hoy es Cine, si te acuerdas, hablamos de la posibilidad de hacer, hágase productor de cine por X cantidad, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, 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 recuerdo, recuerdo, sí, sí. Bueno, que no lo pusimos en marcha por una serie de circunstancias, pero ahora estamos pensando, bueno, hemos pensado en ponerlo en marcha, que sería el hágase productor de cine por 10 euros. ¿Qué te parece? ¡Ah, qué buena, qué buena noticia! ¡Uy, qué lindo! Sí, ahora que se requieren también mucho contenido para poder cumplir o cubrir todos los dispositivos que hay actualmente, es muy buena idea esta. Y además tenemos, contamos con dos productoras aquí en España, que serían Hoy es Cine, Producciones Cinematográficas, y Adolfo, Quibus, Producciones Cinematográficas, son las dos, con la asociación AIBDA, que es la asociación independiente para la producción y distribución audiovisual, que sería la que, que es la que, la que creó y todavía sigue haciendo el Festival Internacional de Cine Nunes, que es que vamos por la décima edición ya, o sea que se ha hecho grande el festival, que te acuerdas que queríamos hacer un festival hace unos años, ¿no? Pues ahora ya tenemos este festival, y luego contamos con las dos productoras argentinas, Artes Iónico y Mundo Audiovisual, ¿no? Sí, 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 sin duda, sí, con las nuestras, sí, desde ya que siempre pueden contar, afortunadamente cada vez se nos estamos metiendo más, estamos produciendo más, nos asociamos dentro del mundo audiovisual, nos estamos asociando con diferentes productoras, de hecho ya hemos hecho algunas producciones junto con Margencine, que es una productora incipiente también de acá, que si bien tenía muchas producciones... Ernesto Aguilar, ¿no? Ernesto Aguilar, sí, con nuestra llegada también logramos que terminaran muchos, muchos productos que estaban en, habían, se había terminado la etapa de producción, pero nunca habían pasado a la postproducción, ahora un poco lo que habían pasado, y afortunadamente a raíz de esa asociación pudimos capitalizar todo el material que ellos tenían, y ahora actualmente, bueno, están produciendo ya a otra escala también, afortunadamente creo que le encontraron un poco lo que es la vuelta a lo que es la producción, y ellos ahora ya están produciendo también por su parte, están produciendo muy bien, verdaderamente muy bien, yo también estoy muy contento porque pude participar en muchas producciones de ellos, hace, no sé, 2015, 2016, hubieron varias producciones que logramos que llegaran a buen término, y también ya se estrenaron, afortunadamente se estrenaron, así que después podré compartir el enlace como para que vean los Reel y demás, lo que se pudo estrenar hasta ese momento. Estupendo, y además Juan Martín, me parece que he visto por las redes que Juan Martín está montando algo, ¿no? ¿Una especie de asociación o algo? Bueno, lo que estamos haciendo en realidad es una batalla cultural, probablemente, claro, es una batalla cultural porque creemos que la cultura es un poco lo que te da la libertad de pensamiento y la libertad de poder crecer, y un país, una sociedad sin cultura, hay cosas que te pueden manejar cuando no tenés cultura, no tenés conocimiento, además, bueno, el término cultural también es muy amplio, y todos tenemos cultura, aunque hay algunas actitudes políticas donde te hacen creer que solamente unos son los que manejan la cultura, y realmente no, no es así, cuando empezás a un poco investigar los cinco presupuestos culturales, bueno, te das cuenta de que una hormiga tiene una cultura, una oveja tiene una cultura. Sí, bueno, aquí también estamos en lo mismo. Por eso la idea de ser productor de cine por 10 euros es una idea que quiere abarcar el mundo de la cultura, el mundo del audiovisual, pero quiere hacer que la gente pueda participar, y además somos 600 millones de hispanoparlantes. Podríamos tener una industria a nivel como tienen los anglo-norteamericanos, ¿no? Sin duda, sí, 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 yo la verdad que la idea en ese momento me pareció muy interesante, pero lo cierto que al ser, yo prefiero más algo de 10 euros y no algo de un euro, porque donde se trata, o sea, se pueden juntar muchas más personas, y sobre todo hoy por hoy tenemos muchos lugares para difundir o publicar nuestros productos, me refiero a los productos de todos, ¿no? Sí, sí, pero evidentemente... Hay muchas personas, donde es educación, y se le falta contenido también. Lo real es que uno, claro, uno puede ir a un banco, ¿sí? Y la verdad que uno por 10 pesos, perdón, por 10 euros se puede hacer productor, y 10 euros, estamos hablando que no es un costo muy alto, y de pronto a la larga va a tener una buena rentabilidad, y bueno, el que pueda poner más, pondrá más, y sabrá que de pronto, como iba en el ejemplo del banco, uno va a un banco, va a un lugar médico, y de pronto puede llegar a tener una pieza que la hizo la organización, que con sus 10 euros se pudo hacer la pieza que uno está viendo, y uno lo está disfrutando. Mirá, por solo 10 euros, mirá lo que hemos hecho. Yo creo que eso es el objetivo, donde hay muchos, muchos medios para difundir, y hay poco contenido. La idea es hacer eso, poder decir, bueno, tenemos la gente que pone 10 euros, ¿qué puede hacer? Bueno, después se pensará, puede proponer idea, y bueno, sí, se tomará, se evaluará, si la idea que propone es viable, o sea, la idea es que también se rentabilice esos 10 euros, Evidentemente, oye... Ahora tengo 2 euros, 1 euro tengo de ganancia, listo, ya sabe que la inversión siempre fue menos, y siempre empieza a tener, y en algún momento va a empezar a cobrar más que esos 10 euros que puso. Evidentemente, y además hay otra cosa, por el hecho de entrar y poner esos 10 euros, como socio adherido de AIMDA, tendría de entrada, formaría parte del jurado de público, del jurado del Festival Internacional de Cine Nunes, con lo cual podría votar, ver, 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 como tú has sido jurado y lo sabes, ver las 6 películas finalistas y escoger las 2 ganadoras, mejor película de ficción y mejor documental, y tú sabes que el Festival Internacional recibimos películas de todo el mundo, de Alemania, de Estados Unidos, de todo el mundo hispanoparlante, o sea, es un festival que vamos por la décima edición, o sea, y hemos conseguido en ese festival que los norteamericanos subtitulen las películas en castellano, cosa que no había conseguido ningún festival que yo conozca. Entonces, aparte de eso, tendría eso. Y no solo tendría eso, sino que empezaríamos a formar gente por medio de formación a distancia, formación online, que hoy se está teletrabajando también, formaríamos, daríamos cursos de producción, de dirección, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que además participaría en las producciones nuestras y podría hacer una cosa, si tenemos una idea de que sea socio adherido de AIDDA por 10 euros, productor, pero eso sería una cuota anual en el caso que se hiciese premium, ¿qué había que hacer para hacerse premium? Pues traernos dos socios. Dos socios, sí. Y esa persona nos trae dos socios que se hagan productor de cine por 10 euros, no vuelve a pagar nunca más en la vida y además tendrá una rentabilidad. ¡Qué bueno! Muy buena noticia, qué buena noticia. Y sí, sí, sí. La verdad que me parece una buena idea, sobre todo que hagamos una producción un poco más cooperativista, donde, bueno... Y vamos a tener una ventana, vamos a tener una ventana donde vamos a colgar todos, una ventana audiovisual, una especie de televisión audiovisual, donde vamos a colgar todos nuestros, aparte de las películas de Nunes, del festival y tal, vamos a colgar todas las producciones nuestras que hagamos y será exclusiva para los productores, para nosotros, o sea, que tendrán... Y esa ventana estará para los 600 millones de hispanoparlantes que pueden ser todos productores con 10 euros. Es impensable, ¿no? O sea, es una forma de financiar, de financiar los contenidos que tenemos y que vamos a hacer, los futuros y los que ya tenemos que vamos a dar a todo ese socio. O sea, que por 10 euros no se puede tener más. Las seis películas del festival, más las películas nuestras, más tener una ventana, más tener los cursos audiovisuales gratuitos de producción, de dirección de audiovisual, formar gente. Yo creo que podemos crear una industria, ¿no? Independiente totalmente. Es independiente. Bueno, totalmente de acuerdo, porque como ya te digo, se necesita contenido, se necesita crear contenido y mucho contenido. O sea, la verdad es así. ¿Te acuerdas que hace 10 años, 11 años, en el Oyescine, yo estaba hablando de que era más rentable los contenidos que no comprar pisos? ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? Sí, sí, sí. Tanto no me acuerdo, pero sinceramente sí, porque hoy por hoy el contenido siempre está vigente y siempre no importa nosotros, de hecho, nosotros. Aunque haya mucha crisis, Néstor, los contenidos, se ha demostrado que contenidos necesitan, porque ahora mismo en España están pasando con unas series que están grabando aquí, que se llama Servir y Proteger, otra Mercado Central, etcétera, etcétera, que han tenido que ir dando medios capítulos, porque con esto del coronavirus y la pandemia esta que padecemos todo el mundo, pues resulta que no se ha podido rodar y se han quedado sin contenidos y han tenido que dar medios capítulos diarios y han tenido que empezar ahora a rodar otra vez para volver. O sea, los contenidos dan falta siempre, por más crisis, cuanto más crisis haya, cuanto más la gente esté más en casa, más pase lo que pase, todas las plataformas están demandando contenidos nuevos. Luego nosotros lo que queremos es no estar domesticados por la industria, las multinacionales norteamericanas y todas estas que nos están mandando, sino tener la plena libertad de ser independientes de verdad, esos contenidos que no llegarían y que vamos a tener gracias a esta iniciativa de Aibda y de estas cuatro productoras de entrada, con Mergencine, que todas las que quieran entrar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que es una idea genial y que, bueno, muchas personas ya vamos a aportar, todo vamos a aportar. Además, otra cosa, que tenemos ya preparado con un socio que tengo yo aquí en España, que es Francisco Cuadro Moya, y además es amigo, él se va a encargar con un manager general, o community manager, o como se llame ahora estas cosas, para salir y hacer la propaganda de las redes y tal, y a partir de este programa, a partir de hoy, de este programa que estamos grabando ahora aquí, va a ser la rampa de lanzamiento de toda la campaña. O sea que vamos a empezar ya. Ah, bien, bien, bien. Vamos a empezar ya. Nos hablábamos de buena noticia, porque justamente la pata que por ahí necesitábamos era la difusión y ahora ya la tenemos. Muy buena noticia. Vamos a tener la difusión y bueno, entre otras las noticias que ya me imagino que a todos los oyentes les puede interesar, que salieron ya mis memorias, ¿te acuerdas que habíamos hablado de ello? Otoño Gris, se llama... Otoño Gris, Historia de una aprendiz de persona, han salido, se pueden conseguir por internet, porque evidentemente la presentación física no la he podido hacer, con un prólogo de Fernando Guillén Cuervo, muy majo, y además con las primeras críticas que he tenido de Areapult y de esos festivales y tal, donde la vamos a presentar en Barcelona, en Areapult, y posiblemente en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o en algún sitio importante de Madrid, cuando se pueda, la presentaremos, pero ya ha habido mucha gente que ha comprado las memorias, Otoño Gris, y ha habido una crítica estupenda de un colega, escritor, periodista, Julio Caramazana, que de verdad me ha hecho poner hasta rojo, porque las pone maravillosamente bien, dice que es la historia, un poco la historia de 1945, que es cuando la nací yo, hasta nuestros días, la historia del cine, de la geografía, etcétera, etcétera, con lo cual hoy yo me siento muy satisfecho. Bueno, bueno, a veces le da un poquito de pudor leer cuando escriben uno de uno, pero yo creo que también te lo tienes merecido, porque ya tiene una gran trayectoria y dentro del mundo audiovisual creo que eres una persona importante y está bien que te le rindan tributo hoy, que lo puedes escuchar, yo creo que estoy muy contento que eso también te suceda y que, bueno, que te reconozcan tu capacidad y el aporte que fuiste haciendo a la cultura hispanoamérica, ¿verdad? Bueno, pues, yo te lo agradezco muchísimo, pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí, lo importante es este proyecto, este proyecto que tenemos hacia adelante, sí, el escribir Otoño Gris y Historia de una persona, yo siempre he dicho que es la novela porque son mis memorias, pero es tipo novela, ¿no? Es la novela más difícil que he escrito en toda mi vida, he escrito muchas, he escrito bastantes y he publicado bastantes y ahora este mismo editorial, Matraca Ediciones, que ha sacado la colección de Viatán, es el número uno de una nueva colección de una editorial, Matraca Ediciones, de Sevilla, que precisamente saca el número uno, mi publicación, mis memorias, es una de estos de ensayo, una colección de ensayo, porque tiene otras que también publica Pulp, novela de aquella, como ese, tengo que grabar con ellos para terminar ya la era del bolsilibro, que es un documental que tengo que acabar, que llevamos haciendo hace dos años, dos años y pico, porque claro, es complicado poder tener a toda la gente que está viva todavía y de una época de lo que era la novela Pulp en España y también en Hispanoamérica, que llegaba también el bolsilibro de Bruguera, que se vendía ahí en Argentina y en México y en todos esos países, pues yo también escribí de esos y ese editorial además va a publicar, va a republicar cosas antiguas mías y cosas nuevas que va a publicar también y estoy satisfecho de inaugurar una colección, ¿no? Y que además haya sido un editorial que ha hecho un trabajo fantástico con Pepe Cueto, que es su director a la cabeza, al que le rindo pues un homenaje porque se preocupa mucho, nos trata muy bien a los autores y evidentemente pues uno se siente satisfecho y digo que es la novela más difícil que he hecho porque el protagonista soy yo, coño, y eso siempre es difícil, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hacer protagonistas en mis guiones y todo a otras personas y al ser tu protagonista te da eso lo que dices tú un poco de pudor un poco de cosa. Pero bueno, en eso estamos y ahora lo importante es tirar adelante con AIDDA la Asociación Independiente para la Producción y Distribución Audiovisual que tiene en su trayectoria un festival como el Festival Nunes que vamos en diciembre por la décima edición ya y que oye con toda la pandemia... Increíble, la verdad que te felicito, me ha sido muy tenaz y con toda la pandemia esta que tenemos a estas alturas porque las inscripciones como es en diciembre y el festival termina en el 20 de octubre ya tenemos inscritas son los largometrajes que lo sabes tú a estas alturas del mes de junio tenemos inscritas 50 y pico de películas. Ajá, 50 y pico, un montón. No, este año no creo que lleguemos o pasemos de las 200 como otros años pero con la pandemia a estas alturas con el mundo confiscado y tal que tengamos ya inscritas a estas alturas 55 películas da la importancia que está teniendo el festival y me siento súper satisfecho. Ah, bien, sí, la verdad que 55 películas yo la verdad me acuerdo que éramos cuando comenzamos los primeros años muy poquitas películas y finalmente ahora tener tanta cantidad o el año pasado que fueron un montón la verdad que es un logro maravilloso. Bueno, hace tres años sobrepasamos las 300 que es el récord. Sí, sí, ya lo sé que vamos pasando pero digo a pesar de todo tener 50 y pico películas este año que estamos con tanto con la pandemia donde se frenó el mundo es maravilloso. Y piensa una cosa de aquí a octubre todavía queda, ¿eh? Sí, 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 afortunadamente hay lugares donde se abren y lugares que no pero bueno es un logro yo estoy la verdad estoy muy contento con tus logros me ponen feliz tus logros. Bueno, oye, son logros de todos porque tú también has participado como jurado o sea, todos tenemos nuestro, esto es un trabajo en equipo es un equipo que iniciamos en la radio Coleroyes Cine en Moncada hace 11 hace 11 años ya hace 11 años ya que luego yo estuve ahí en Buenos Aires y estuvimos haciendo un piloto de una serie que por circunstancias no acabó de cuajar aunque yo lo he utilizado en muchas películas las imágenes que grabamos 12 años el que te veis acá en Buenos Aires hace 12 o 13 años sí un poquito más no, 11 o 12 sí, sí, 12 años sí, sí, más o menos sí, 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 12 años sí, y del programa del programa ese sí unos 11, 12 años también sí, sí, más o menos es cuando termino el programa sí, unos 12 años sí, que el tiempo pasa volando y bueno que sirvieron las cosas estas y que evidentemente yo muchas veces en mi vida como cuento por ahí me adelanto y luego saco del cajón ideas y 10 años después siguen siendo actualidad pues esto de hagas el productor de cine ahora lo vamos a poder lanzar 10 años o 12 años más tarde pero creo que merece la pena y creo que estamos en un momento donde nos estamos dando cuenta todos que necesitamos una especie de televisión una plataforma de audiovisual que sea independiente que no dependa del gran capital ni dependa de las grandes fortunas porque están si no está mediatizada y lo que hacen es sintetizar un poquito más al pueblo la cultura es importante la cultura es importante coincido totalmente contigo sí, sí, la cultura es importante o sea que estamos a punto de conseguirlo Néstor o sea que ya hacemos el el pistoletazo de salida ya ¿te parece? sin duda hagamos venga pistoletazo de salida oye un placer y espero que que sigamos haciendo haremos algunos extraordinarios más de Hoy es Cine así uno al mes o una cosa así que creo que estará bien ¿no? ¿te parece? yo creo que sí o sea hagámoslo cuando sea necesario en una parada pero sí, sí, está bien por ahí uno al mes para que puedas difundirlo bien y empecemos a recuperar quienes nos seguían en un pasado vale, pues muy bien hasta el próximo hasta el próximo Adolfo gracias por estar con el arte y con el cine ¡Gracias!